¡Voy a ver hoy al pueblo donde se haya la barca al iodo que debe conducir, y hoy a ver hoy solo vengo a expeguirme! ¡Voy a ver hoy al pueblo donde se haya la barca al iodo que debe conducirme, y hoy a ver hoy solo vengo a expeguirme! ¡Voy a ver hoy al pueblo donde se haya la barca al iodo ¡Voy a ver hoy al pueblo donde se haya la barca al iodo ¡Voy a ver hoy al pueblo donde se haya la barca al iodo ¡Voy a ver hoy al pueblo donde se haya la barca al iodo ¡Voy a ver hoy al iodo ¡Voy a ver hoy al iodo ¡Voy a ver hoy al iodo Amén. Amén.